Escuché, en el TEC, sí, en el TEC también pasaba eso. Hombre, qué bárbaro, qué gran ambiente, cómo está disfrutando toda la afición. Quiñones recibe la pelota con dos rivales que lo marcan. Abre para Guiñac, se van metiendo dos posibles rematadores. Es pase profundo para Fulgencio, saca el centro. La barrera está dentro de la área, gol, gol, gol. Y a quién le va a dar ahora el beso, Juan Pablo Bigón. Gol, gol, gol de Tigres. Y no sé si trae ahí una molestia en el mundo, me parece, que se lesiona Juan Pablo Bigón. O no lo sé, pero ya más besos dijo que no. Y Guiñac le da su cachetadita. Ah, qué cosa tan hermosa es ver a estos pequeñitos celebrando la alegría, la algarabía de su equipo. Y viene Juan Pablo Bigón a recibir atención médica, saluda a la banca. Vamos a ver cómo va, pero por lo pronto la sonrisa no se borra. Es un gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica. A jóvenes universitarios, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Aldo Farías. En las fiestas siguen el volcán universitario y esta mata Bigón sigue y sigue dando. Apuntamos muy bien desde el primer tiempo los movimientos de Guiñac, esos intercambios de posición. Guiñac se tira hacia la banda, se asocia bien con Raimundo Fulgencio. Queda el hueco solo y quién llega el de siempre, Juan Pablo Bigón. Otra vez desde segunda línea.